¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo Una semana más en Hablemos de Vox Les diría que tarde, pero no Justo a tiempo para hablar de la pelea de Nonito Donaire contra Noe y Noe Pero bueno, vamos por el principio con las peleas del fin de semana Empezando con la de Stephen Fulton y Danny Roman En la que Fulton retuvo sus títulos de peso super gallo Ante Danny Roman, un Danny Roman que creo que le faltó un poquito de volumen de golpeo y más decisión En sus golpes se veía un poco dubitativo y creo que eso fue lo que le costó la pelea Porque Stephen Fulton, el que vimos contra Brandon Figueroa, no se presentó a esta ocasión Ese que estaba intercambiando ganchos y volados a diestra y siniestra, no estuvo Estuvo más bien a la distancia, circulando por los lados Haciéndole la vida difícil a Roman, siendo un blanco difícil de golpear Y pues bueno, así retuvo los títulos de peso gallo que ahora mantiene Ya defendió, ya puede decir que cumplió sus funciones como campeón Y a ver qué le depara el futuro También peleó, o sea una gran pelea O al menos era lo que se esperaba La de George Cambosos ante Devin Haney Por los títulos significados de peso ligero Todos esperábamos a un Cambosos muy fuerte y pues muy frontal Como lo vimos contra Teófimo López, sabemos que la clave del triunfo de George Cambosos Fue no darle tregua y no darle respiro a Teófimo López Y no salió, intentó hacer contragolpe ante un contragolpista nato Y no lo logró, no estaba bien perfilado Lo cual lo dejaba como a merced del jab de Haney Que Haney siempre estuvo el jab, el 1-2 Algo por ahí, 1-2 ganchos a lo largo de toda la pelea Sin exagerar Siempre saliendo por las laterales Siempre tratando de llevar contra las cuerdas a Cambosos Y siendo pues el más rápido y con mejor reacción Porque cuando Cambosos se sacaba el golpe Para luego entrar él con uno Se quedaba trabado, no regresaba con golpe Pero entonces Haney le adivinaba el movimiento Y entraba él con sus propios golpes No hizo combinaciones largas Creo que la combinación más larga que hizo fue de tres golpes Y creo que estoy exagerando Entonces, pues la noche fue de Haney Al establecer un boxeo mejor perfilado Mejor pensado Saliendo por las laterales y con lo justo O sea, realmente no fue una pelea espectacular Porque hubo pocos golpes Pero fueron los justos Para que David Haney ganara Porque pues si Cambosos no estaba tirando O estaba tirando y le estaba quedando Todo en los brazos o en los guantes a Haney Pues Haney que fue bastante preciso Y que sí conectó Evidentemente se iba a llevar el combate Y ahora, pues es el nuevo campeón unificado De peso ligero A ver cuánto le dura el gusto Teniendo detrás de él a Ryan García La dejo en fortuna Esperando a que Basil Lomachenko regrese de la guerra Para volver al boxeo Entonces ya veremos cuánto le dura El juguete nuevo a David Haney Y bueno, ahora sí hablando De lo que sucedió el martes Pues la revancha Entre Noe Inoue Y Nonito Donaire La primera pelea fue muy comentada Por el hecho de que Se criticó mucho a Inoue Que de monstruo no tenía nada O al menos el grueso de los comentarios No tenía nada de monstruo Por cómo lo había puesto Nonito Donaire Por cómo lo había sacudido Por cómo incluso le cortó una ceja Y todas estas cuestiones Sin embargo O sea, menos personas Pero creo que con mejores argumentos Hicieron notar Que Noe Inoue Se plantó al nivel del reto Claro que iba a ser Una pelea diferente Una pelea difícil Más difícil Que algunos otros rivales Que ha enfrentado Noe Inoue Porque Nonito Donaire Ha sido guerrero de mil batallas En gallo super gallo Y peso pluma Ha enfrentado A grandes rivales A rivales más pesados Rivales que lo han noqueado Y se ha mantenido siempre en el top Entonces Obviamente Se preparó muchísimo Para la pelea Contra Inoue En la primera versión Y por eso fue que le dio Tanta batalla E Inoue Si por algo es notable El triunfo de Inoue En esa primera pelea Es por el hecho de que A pesar de que le presentaron Argumentos diferentes Supo cómo sortear Las dificultades Y mantenerse como campeón En esta ocasión Ya sabiendo De que iba el asunto Y que era lo que tenía que hacer Porque se le notó O sea A Leguas Que había ajustado bastante Su estrategia Y la técnica Que tenía que usar Que desde el primer round Mandó a Nonito Donaire A la lona Se le vio Que tenía como que Buen manejo De la distancia Buen rebote Para atrás El de Naoy Siempre lo he tenido Pero en esta ocasión Fue como que Una milésima Si quieren De segundo Más rápido Porque tenía que reaccionar De inmediato A lo que le mandaban Donaire Porque si no Sabía que se le iba a complicar La pelea Entonces Empezó a salir más A hacer pantalla Con la derecha Y meter la izquierda Allá afuera Como volado O como recto Para hacer daño Este De repente La izquierda Haciendo pantalla Y rematando Con un volado De derecha Que creo que fue El que mandó a la lona En la primera ocasión De Nonito Y si no Se terminó la pelea En el primer round Fue porque Ya estaba Cerca del final El El reloj Entonces A la hora que se para Nonito Ya iban a empezar A intercambiar Incluso se le ve A Inoue Ya parado Listo para irse A los golpes A Donaire Pero justo cuando Se sueltan Pum Suena la campana Y se va al segundo Y por eso fue que Sobrevivió Nonito Porque se acabó el round Y en el siguiente Pues fue cuestión De que Inoue Apretara un poquito Más la tuerca Soltara más golpes Fuera Más contundente Con más fuerza Porque en el primer round Si Nonito Quiso Quiso intercambiar Quiso ponerse El tú por tú Pero con la diferencia De que los golpes Que él estaba lanzando Estaban quedándose En los guantes De Inoue Entonces No le estaba haciendo daño No estaban entrando Esos golpes Sin embargo Los de Naoya Si estaban entrando limpios Y en el segundo round Pues fue más de lo mismo Pero con más presión Con más velocidad Y con más poder Tan así Que todas las manos Derechas que le lanzó Le entraron Todos los volados Creo que abrió Con una mano derecha Y El golpe fuerte Lo da con otra derecha Pero como que de rebote Le entra una izquierda Que es con la que Nonito Termina de irse a la lona Y bueno Este El referee Determina Que ya no va más El combate Porque Nonito Ya no tenía Como que capacidad De reacción Para levantarse Y seguir Y vaya Ahora Naoya No es campeón De la FIB La AMB Y al quitarle el título A Nonito Del CMB Le falta el de la OMB Y yo creo que es cuestión De tiempo Y no hay para donde hacerse El campeón No sé si es John Riel Casimiero O si ya le quitaron El título o no O es este Paul Butler Pero Bueno Creo que se lo quitaron A Casimiero Y luego Y lo tiene Butler Bueno pues No hay para donde hacerse Esa pelea Va porque va Entonces Yo creo que no No pasa de este año De finales de este año De principios del siguiente Que no hoy No se convierta En campeón unificado De De peso gallo Y aguas Porque si estuve A super gallo Realmente no creo Que haya muchos Que le Que le vayan a llevar El ritmo O que le representen Un peligro Y pues bueno Por mi parte Ha sido todo Breve la pelea Pero Muy llena de acción Y por mi parte Es todo Yo soy Gladys Trujillo Esto es Hablemos de Box De la Esquina Azul Les agradezco mucho la atención Y nos vemos Muy muy pronto